Señores, vamos. ¿No lo ve bien usted a su marido? Yo lo veo hermoso, me da ternura cuando baila, me encanta, lo amo. Ah, lo enamora cuando baila el polaco. Sí, me da mucha ternura. Pensé que lo enamoraba más cuando cantaba. También, sí, por supuesto. Pero si tiene que elegir entre el baile y el canto, ¿qué lo enamora más de su marido? Las dos cosas. Bueno, el canto, pero las dos. ¿Es romántico él? A veces. Hoy cumplimos dos años, Marta de novia. Vaya a darle un beso, vaya a darle un beso, por favor. Música, por favor. Y un lento, un lento. Bajemos las luces, que baila un lento con su mujer. Yo le tengo el micrófono, por favor, para que no, 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 por favor. Perdón, ¿le puedo pedir algo? No se haga el hot. ¿Qué? No es que lo haga peor, pero se va a bailar un lento. Un muñequito que me... Lento no se baila, así como que... No se baila lento. Romántico. Suave, porque usted ya entra con todo. Música, por favor. Gracias. Ahí. Ahí. Ahí está, perfecto. Ahí está perfecto. Eso es un romano. Pero, pero... Y ahí el beso, ahí está. Olvídese de la cámara. Música, por favor. Música, por favor. ¡Gracias!